JVR, Estados Unidos y opositores venezolanos mantienen conversaciones para plantear acciones contra el país. El periodista venezolano, José Vicente Rangel, aseguró que funcionarios de alto rango del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos han mantenido conversaciones con algunos opositores venezolanos para plantear acciones políticas y sociales en contra de Venezuela. En su programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, aseveró que la falta de liderazgo opositor es una consecuencia y una excusa destinada a desconocer la realidad en el país, la cual a su juicio, representa los esfuerzos del Ejecutivo Nacional por mejorar las condiciones económicas y sociales en la nación. Por otro lado, alertó la presencia de atropellos de carácter político por parte de funcionarios policiales en el país. No obstante, indicó que el gobierno nacional prevé resguardar la soberanía y seguridad de los ciudadanos, mediante la detención y sentencia de quienes decidan realizar este tipo ilícitos. Agencias